presentando actualmente. Antes había sequías, pero sabíamos que eran por temporadas. Ahora esas temporadas ya no son tan acertadas como antes. Ya no sabemos si la sequía va a tardar dos o tres meses o posiblemente si lleve medio año o un año completo. Aunado a ello, las inundaciones. ¿Y qué contrae todo esto? Pues el calentamiento de las aguas marítimas. Las inundaciones han provocado inundaciones, perdón, lluvias, tormentas, devastadoras con mayor intensidad como dijo anteriormente. Atípicas diría la gobernadora. Atípicas. Sí, sí, atípicas también. Lo pudimos ver en el estado de Tabasco. ¿Y qué pasó con esta inundación? ¿Qué vino de ahí al medio ambiente? Incluso modificó los causos de los ríos. Porque hay que recordar que se le robó un cerro que incluso costó varias vidas y tuvieron que modificar el caos en el río. O sea que el calentamiento global, al afectar las lluvias torrenciales y inundaciones, vino a modificar el ecosistema que ya estaba establecido en determinada región. Pido a modificar la flora y la fábula. Ahora con el estáis en el centro de la fábula. Las hay que levanten todos esos años. ¿Nos Larry aquí?